Bueno, nos encontramos aquí en Bravo, Nuevo León, en el evento de mejoramiento genético. ¿Cuál es tu nombre? Adolfo Cantú, aquí estamos para servirle. Aquí nos encontramos comprando un semental de la raza de Cherbray. Le estamos tratando de cambiar tantito la genética para ver si podemos mejorar el peso del destete con la raza de Cherbray, Cherolais. ¿Cuántos ejemplares compraste? Compramos dos ejemplares de la raza Cherbray, los dos. De buenas ganaderías, de Doctor Cos y otra de Agualeguas. ¿Qué es lo que más te gusta de esta raza? La rusticidad que tienen, la actividad de los terrenos y el peso que ganan el destete de los deserros. Estamos ubicados en el municipio de Los Aldamos, Nuevo León, el rancho se llama Rancho El Chavos. No tenemos mucho tiempo de estarlos usando, tenemos aproximadamente dos años, pero muy buenos resultados al momento, por eso nos decidimos a comprar dos toros más. Pues los motivamos a comprar Cherolais y Cherbray para que puedan ver los resultados en sus ganaderías. Recomendamos garantizado 100% la raza Cherolais y Cherbray. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!